Somos un equipo de profesionales de la comunicación comprometidos con el pueblo guatemalteco, pero sobre todo somos la familia de T13 Noticias. A continuación, la postura de nuestros compañeros y amigos de trabajo en nuestro aniversario número 11. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al hablar del inicio de este exitoso pueblo? Bueno, pues se nos viene a la mente todos los jóvenes que ingresaron a trabajar con un gran idealismo, una gran alegría y sobre todo un gran compromiso y responsabilidad y que a través de los años seguimos trabajando con personas responsables, profesionales y comprometidas en la sociedad. Eso es lo más lindo, saber que se inició un proyecto así y estamos también con estos 11 años cumpliéndoles a toda la sociedad. Agradezco a todo el equipo de trabajo el apoyo que me han dado. Ese compromiso que uno toma al momento de adquirir un puesto laboral como este, y la verdad es que muy contentos, estamos muy alegres de que este noticiero llegue a 11 años de transmisión. A todos nuestros televidentes, gracias por el favor de atendernos, por dejarnos entrar todas las noches a sus hogares y pues de verdad nos comprometen cada noche para llevarles mejor y la información más reciente y hecha con el sentido que tiene T13 Noticias del lado humano, a veces sarcástico, pero también tratando de darle el apoyo al pueblo de Guatemala. Estoy aprendiendo cada día muchas cosas, T13 es un buen equipo, me siento parte de la familia, así que muchas gracias por la oportunidad y felicidades por estos 11 años. Muy agradecidos porque formamos parte de este equipo, un equipo humano muy profesional. En estos 11 años, pues quiero desearle lo mejor a mis compañeros y a ustedes, amigos televidentes, por el acompañamiento que nos dan noche tras noche para llevar la información diferente. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad de pertenecer a un equipo tan bueno, tan profesional. Ser parte de T13 Noticias es sentirse como en familia, en un equipo donde no hay diferencia, es un equipo donde todos estamos comprometidos a hacer el mejor trabajo y dar lo mejor de cada uno. Es un sentimiento muy bonito estar acá en T13 Noticias, pertenecer a esta familia y cada día aprender nuevas cosas. Son 11 años que se dice fácil, pero es una trayectoria bastante larga, con obstáculos evolucionando con la tecnología y también ya no todo tipo de noticia nacional e internacional y también servicio social para apoyar a la población guatemalteca. Complacido y contento de formar parte de T13 Noticias. Pues muy feliz de formar parte de esta familia y esperamos seguir cumpliendo muchos más años. Agradecerles a todos mis compañeros de trabajo y al pueblo de Guatemala por la oportunidad que nos dan día a día. ¿Qué se viene después de estos 11 años? ¿Qué se viene después de hoy? Bueno, tenemos nuevos proyectos, nuevos segmentos, por supuesto más personas que espero se puedan ir incorporando dentro de este noticiero. ¿Quién sabe? De repente hasta más emisiones.